A ver, de qué forma se lo digo, oficial, porque ya, o sea, me estoy quedando sin... Yo necesito hablar, tengo que ver a mi hijo y yo hasta ese momento no me voy a mover de acá, se lo pido por favor. Como siga comportándose así, la vamos a tener que encerrar a usted también, por disturbios. No, pero si disturbios, conmuevase, usted tiene, madre seguro que tiene, hijos capaz que tiene también, así que sabe cómo se siente una madre, o nació de un gajo. Le pido por favor que no me comprometa. Y yo le pido que se comprometa, que alguno de los que esté acá se comprometa, un poquito, por lo menos un poquito, ante el dolor de una madre desesperada. Bueno, Selva, por favor. Pero cómo pueden tener tanta sangre fría. Escúcheme bien, oficial, yo soy la madre de León Carloni. ¿Pero cómo? ¿No me dijo que la madre era usted? Ella me lo robó. No le haga caso, oficial, no le haga caso. ¿Qué, vas a decir que estoy loca ahora? No estamos hablando de eso. A mi hijo lo metieron preso, yo quiero verlo, tengo derecho, soy la madre. Porque se retiren, porque si siguen haciendo escándalo... Basta, Selva, por favor, déjanos en paz. Por favor, quiero ver a mi hijo. Su hijo se va a quedar acá hasta que lo vea el juez. No hay otra cosa para hacer. Ok, el juez, explíqueme. Juez, juez, pero... No, 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 yo quiero ver el juez. No, 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 Margarita, ¿qué es el juez? Porque yo conozco... ¡Para un poco, déjame hablar! El juez, explíqueme, ¿qué es lo que hace en este caso? Lo indaga, está claro, lo indaga y después toma una decisión. ¿Qué decisión tiene que tomar el juez? Bueno, 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 ¿qué es el tranquilo oficial? Porque yo le tengo que dar un remedio. Ya le leímos los derechos y ahora lo está revisando el médico policial. Si usted le tiene que dar un remedio, me lo da a mí y yo se lo hago llegar al doctor. ¿Está claro? No, 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 no. No, 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 no. Margarita. Por favor, vamos, vamos, chiquita. Sota, vamos, disión, disculpa, por favor.